Estás escuchando Oiga Podcast Lo que querés escuchar Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué está pasando? Un podcast donde hablamos de todo lo que pasa en la mejor red social de todas, que por supuesto es Twitter. Yo soy arroba becorta trogant. ¿Qué tal? Yo soy arroba timo y barra. Y yo soy arroba mateo travelia. Venimos básicamente a hacer un pequeño resumen de Twitter de la semana... ¿En qué semana estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Mitad de mayo? Mitad de mayo, es una buena referencia. Episodio 9. Recientemente acabamos de perder un feriado, para ponernos en contexto. Uy, qué quilombo se armó, por favor. El pueblo elevó su voz a través de Twitter. Se unió el país, dejamos de tener... Viste que cada tanto en Argentina pasan esos acontecimientos que eliminan la grieta temporalmente. Se cerró la grieta, tal cual. Exactamente. Bien, la semana pasada hicimos nuestra primera entrevista. Espero que les haya gustado, si les gustó y tienen ganas de que haya más cositas así, nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba QBP y un bajo podcast. ¿Y qué más? Hoy podemos poner en contexto futbolero, ¿qué está sucediendo? ¿O vivo? Dale. Perfecto, estamos grabando un domingo, domingo 16 de mayo, y ganó Boquita. Ganó el Clásico contra River por penales. Y estamos todos muy metidos, ¿o no? ¿Qué pasó? ¿Tenemos tweets? La verdad que ni me enteré porque dormí. Ay, Tomás, un poco de cultura. No, no, disculpame, pero yo no estoy para estas cosas. A mí que me importa poco y nada en el fútbol, estuve bastante metido en el tema, porque a través de Twitter me enteré lo que sucedió, que si querés, Betroband, explícalo vos. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Tipo, claro. Estamos hablando... O sea, más allá del Superclásico, que imagino que es algo muy importante. Porque esta vez, yo sé que hay un Superclásico. Creo que, por lo que te referís, porque River no tenía todo el plantel, porque estaba con COVID positivo. Ah, de eso me enteré, de eso me enteré. Le levantaron del sillón a un arquero, que no había jugado nunca en primera, me parece, y le dijeron, vos mañana jugás contra Boca. Y encima tuvo penales. Bien, acá nuestro productor, Toda Traglia, nos está diciendo que no jugó en la reserva ni siquiera. Era un niño, que le dijeron, hoy te convertís en héroe. Y el loco tuvo que atajar penales, mirá vos. Tal cual. ¿Cómo se vivió en Twitter eso? Se vivió reflejado como el arquerito, y tengo un ejemplo muy bueno con un tuit de Arroba, es nano menemista, que tuiteó. Sos el arquero suplente de la reserva de River, puesto que te sirve solo para levantar minitas en IG. Estás buscando una candestina tranquila, y de pronto te vas a dar un mensaje de que mañana jugás el Superclásico. Pobre el inodoro de esa casa. Sí, estaba en otra. Mentalmente, claramente no estaba preparado. Yo solo quiero decir que el arquero de River se quedó con la minita. Porque era un debate que estaba en Twitter, yo creo que él se la merece. Yo pensé que se había quedado elegante con la minita. Para mí te robó el puesto. Viste que hubo un incendio en Buenos Aires, de una casa, y cayó elegante a ayudar, pues es un santo. Y bueno, yo había visto que se quedó él con la minita, no sé si... Qué rey. Para mí está ahí, mano a mano. Y lo último que tengo para decir sobre el arquerito es que me contó mi hermano, o sea, Fuente, Ariel Black, que lo primero que hizo fue ir a la peluquería. Ah, eso lo vi. Tipo, bueno, igual yo también hubiese ido a la peluquería con el pelo largo. Te ve todo el país, y más. Y, maestro, debutás en un Superclásico y tenés que tener un buen cortecito. El típico corte de jugador, viste, que se corta la ceja también. Hay muchos chistes en Twitter sobre los jugadores que... el que no debutó nunca en primera, o el jugador de reserva de boca, como se viste, versus Messi. Olvídate, se nota que juega al fútbol. Para seguir un poco con fútbol, ¿puedo meter un tuit que tiene nada que ver, pero que tiene que ver con fútbol? Yes. Bien, arroba segagenesis-bajo, buena consola, entre paréntesis, tuiteó. Cuando nos desvalijaron la casa, y yo me puse a llorar porque también se llevaron las figuritas del Mundial que dejé arriba de la mesa, y días atrás me había salido Messi. Ya te voy a encontrar algún día, hijo de puta. Qué necesidad, qué maldad, amigo. Qué dolor. Con la fibu, no. Se lo llevó para el nene el chorro. No lo podías dejar, me parece cualquiera. Mirá lo que te traje en el trabajo, hijo, a Messi. Messi. La caljé por dos. Qué dolor. Y solo tuve que entrar a una casa y sacar un fierro y desvalijarla. La bolude. Yo tengo un tuit de arroba aricheb, y tuiteó, me acuerdo que de chico cuando iba a la cancha no cantaba la de que se mueran todos los bosteros porque tenía amiguitos de boca y no quería que se mueran. ¿Te ha pasado, Titi? ¿Vos qué vas? He ido a la cancha, yo, guarda. Pero a vos, Titi, ¿te ha pasado que sos más canchera? No, la verdad que siempre incluía a todos del equipo contrario y tengo familia, pero me da mucha la duda. Siempre quisiste matar a todos los pingüinos, decilo. Yo no tuve excepciones, perdón a mis tíos y primos si escuchan esto. No puedo creer que todavía no pudimos cumplir lo que dijimos el año pasado en un capítulo que era que Titi nos lleva a la cancha de central. Ay no, a comer un chori. Bueno, ¿se vino un blog de Oiga un día con nosotros en la cancha? Uh, ojo. No me digas dos veces, eh. Tipo, hola amigos, hoy vamos a vivir la experiencia de un partido en, ¿cómo se llama la cancha de central? El gigante de arroz. No, Mateo, dale, boludo. El gigante de arrozito. Ojo, alguno tira datos. Después yo le digo, bueno, ese es el árbitro, vamos a putearlo todos. Yo, la decepción que me llevé la primera vez que fui a una cancha de fútbol y el partido no era relatado a vivo. Fue como, ay Mateo. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo pretende que entienda? La voz y las publicidades no vienen incluidas. ¿Dónde está la cosa esa que sale del medio del punto de saque? ¿Dónde están los efectos ahí en la pantalla? El logo de Doritos que aparece en la publicidad no era tan grande como, no está, no aparece. Bueno, era joven e inocente y poco fan del fútbol. Y después pasando... A Mateo fue hace dos años, boludo. No, no, hace un montón que no pisó. Fue la primera vez posta que había ido en la cancha. Después ya aprendí que no se pasaba el partido y había que llevar tu radio si querés escucharlo. Bien, tengo un tuit también dentro de la categoría de deporte. Sería de arroba oada alons y tuiteó. Me mantiene en pie saber que en julio barra agosto hay Juegos Olímpicos. Unas ganas de despertarme a las 4 de la mañana a ver salto ornamental. Para mí cuando hay Juegos Olímpicos el mundo vibra un poco más alto. Se cierra la grieta también. No sé qué grieta, pero está bueno tener que consumir. Y te hace variar porque de repente estás comiendo y te parece interesante ver cómo tiran una bocha a kilómetros con la mano y decís, qué buen deporte. Juega el efecto psicológico que sentís que un poco más de deporte estás haciendo. Porque lo estás viendo. Entonces como que tu mente dice, qué deportista que estoy. Estoy bastante deportista últimamente. Hoy vi tiros blanco, salto... Pidratación, dos kilómetros. Y llega a ver algún argentino y te haces fan del deporte. Y tenés todo Twitter hablando y diciendo, no, pero este juego no se juega así. Lo hizo mal y se vuelven todos fan. Me parece muy hermoso también. El triunfo es propio si ganan un argentino. Y aparte la mejor parte es que siempre, o sea, sea la hora que sea, aprendés algún canal de deportes y tenés algo interesante para ver. Eso para mí es lo mejor. Es re lindo. Está muy bueno. Yo re banco. ¿Cuándo son los Juegos Olímpicos entonces y dónde? ¿En Japón? Son en julio, agosto en Japón, sí. Bueno, ya lo tenemos acá nomás. Ya podemos sentir las bochas lanzándose y las carreras corriéndose. En Japón. En Japón. Y ahora en la categoría, abran las escuelas, hay un tuit de arroba leoneltudo y dice, la que se levantó re tranqui es mi cuñada. Y le voy a pasar a leer algunos estados de WhatsApp de la cuñada. A ver. Muy serenos, la verdad. Uno dice, ¿cómo rompen las bolas los del grupo de la escuela? Y lo puso en WhatsApp, donde supongo que las deben tener agendadas. No es que lo puso en Twitter. ¿Para qué mierda quieren hacer una campera si ni iban los chicos al cole? Conchudas de mierda las odio todas. Amo, 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 perdón por que interrumpa, pero uno de mis insultos favoritos es conchuda, boludo. Hermoso insulto. Me encanta la energía que tiene ese insulto. La cantidad de pulgas de esta señora, ¿cuántas son? Cero. Cero. Por supuesto. ¿También es una story más? No, no, no. Por suerte fueron esas tres. No sé si las sacaron del grupo, no sé qué pasó. Cómo me gusta leer el chat ajeno. Mal. Imagino el debate que se habrá armado. Igual tiene razón la señora. ¿Para qué te va a hacer una...? Hacete un barbijo de última, no una campera, que sale un huevo. Mal, el barbijo. Un barbijo que diga la 21. La pandémica. No, me mato. El otro día, en un grupo de WhatsApp de la facultad, es peligroso que este grupo de la facultad, como el de privado y él con toda la cursada. Y estábamos presentando un trabajo, un TP, y una mina puso en el grupo equivocado, en el cual está toda la comisión, qué pesada esta que se calle, y lo borró al toque. No. Lo borró al toque. No, por favor. Y aparte, era mi grupo lo que estaba presentando y fue como, lo vi, te vi. Ay, o sea. Aparte, no hay vuelta atrás. ¿Se lo dijo a uno de tu grupo? Sí, o sea, una de mi grupo estaba presentando y la barbijo. Yo le saqué la captura y se lo mandé por privado. Fue como, mirá. Me imagino que la... Ángel Lebrito. Ángel Lebrito. Sí. Me imagino ahí con la marca de agua. Sí, que dice Lam. Lam. Hoy pasó algo excelente también, que uno mandó al grupo equivocado un resumen y al toque lo borró. Y un amigo yo a descargarlo fue como, sí, conocimiento. Pero, ¿qué? Loco, re rata, boludo. Tenía un resumen, lo pasó, dijo, no, me equivoqué. Que no lo descargue a nadie y lo borró. Es que lo quería mandar a otro grupo, claramente. Dios. No, rema la gente. Qué bronca la gente que no pasa resumen. Bueno, sobre la facultad, tengo un tuit de arroba urreta biscayat y tuiteo los chupamedias son una cosa. Pero los chupamedias virtuales, Dios, infumable, callate. Por suerte no estoy viviendo eso en este momento, pues no estoy cursando. Pero ustedes pueden coincidir con este tuit. Porque me imagino que debe ser como algo re molesto. Sí, totalmente. Sí. Para mí, aparte, un fundamento que puedo dar es que el chupamedias estuvo siempre, pero por ahí vos escuchabas una voz que aparecía en el salón de la UNR y que se escuchaba. O sea, vos no llegabas a ver qué persona era, en qué pedazo de piso estaba sentado. Pero, ¿cómo es el chupamedias virtual ahora? O sea, ¿qué cambia con el chupamedias presencial? Y te voy a decir, primero es que podés ver siempre su foto y su nombre. Entonces es como, dale, hermano, cerrá el orto. Sí. Ah, ¿no prende camarita? No, aparte, perdón. El chupamedias virtual prende la camarita. ¿Prende la camarita? Todo el tiempo, aunque el profesor no lo pida. Está el anónimo también. Sí, 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 sí. Pero tiene una foto de perfil fachera, digamos. Generalmente tiene una foto de mierda. Tipo él pescando. Ah, para parecer interesante. Para parecer, para que alguien le pregunte, ¿che pescas? Che, ¿qué pescaste ese día? Bien, tengo otros tweets de facultad de arroba bautea1. Puso, las crisis existenciales que me agarran cuando veo videos sobre el universo. Realmente no somos nada, nada de nada. Y el universo se sigue expandiendo, tipo, nunca vamos a saber cómo funcionan las cosas. Y uno acá frustrándose, no sé, por un parcial, Dios. Dios, chau universidad, hola pachamama. Yo tengo un problema con eso que cada tanto me lo puedo pensar. Y la cabeza me explota, básicamente. Entonces digo, bueno, listo, no pienso más. Total, no me sirve nada. Porque nunca voy a saber y me voy a morir sin saber. Es muy existencial todo. La verdad que, muy buen análisis. Porque si no, te volvés loco. Gracias. Siguiendo con colegios. Ay, perdón. ¿Te puedo interrumpir, Betroband? Dale, dale. Porque tengo, antes pensé, ¿con qué mierda uno este tweet? Y tengo un tweet sobre el mismo universo. El tweet es de ArrobaBeterat70 y puso la misma universo de Argentina. Dios, qué risa. Todos tenemos un pasado universo. Entonces, Miss Universo subió una, es una foto de su feed, en la cual le hizo un homenaje a Maradona. Es una de las partes de Miss Universo, tipo uno de los challenge, ponele. Y alguien la buscó en Twitter y en 2014 ella tuiteó, en inglés, me corté mi pelo y guardé la parte que tocó a Justin Bieber. Arroba Justin Bieber, hashtag BelieberThing. Uf. No, qué intensa. Fieber, fieber. Ah, pleno. Hicieron un carpetazo, pero un carpetazo positivo. Dios mío. Igual yo no puedo decir nada porque soy Belieber a mis 24 años. Me considero Belieber con la cantidad de canciones que escucho de Justin Bieber. Belieber y tinista. No, bueno, pero... No, tinista no. Pero no te cortaste un mechón que tocó Justin. No, porque nunca lo tocó. Yo no sé qué haría en ese momento. ¿Te lo cortarías? No sé, no lo sé. Si lo toca Chano, sí. Tengo un tuit para meter perfectamente de Chano, así que si quieren pasamos a la categoría música. Por favor. El tuit es de arroba QVPB bajo podcast. No. Que si tomas un tuit de arroba Gaby Di Toco. Si querés, Timo, léelo vos porque me parece que Chanología es tu tema. Gracias, amigo. Vos sabés que a mí se me brillan los ojos cuando lo de Chano. Bueno. Lo sé. Voy a contextualizar. Gaby Di Toco, el ex gran hermano oyente de qué está pasando, lo bancamos, esta familia lo quiere, tuiteó el 7 de abril, el 7 de abril, el mes pasado. Perdón, pero qué hermosa banda era tan biónica, tenía frases completamente sin sentido, pero que sonaba lindo. Tipo, me acuerdo que un día me quedé literalmente 20 minutos analizando, tuvo un amor anterior a la noche del día después que la vi y nunca supe cuándo tuvo ese amor. Bueno, ahí hubo personas, incluida yo, que... Te explota la cabeza analizando eso. La frase es, tuve un amor anterior a la noche del día después que te vi. Sí, exacto. Bueno, yo estuve analizándolo, di mi respuesta en los comentarios, la gente también, pero el 12 de mayo, Gaby vuelve a tuitear y dice... Insiste, Gaby, insiste. Sí te quedará satisfecho con el análisis. A ver, Gaby se pone la camiseta al hombro, todos queríamos saber qué mierda quería decir esa frase y dice, hoy es un gran día, respondió el mismísimo Chano y me explicó la frase más indescifrable del mundo. Y adjunto una captura de pantalla donde él le pregunta por Instagram a Chano qué significaba la frase. Perdón, como quien le pregunta a un amigo. Claro. Chano, ¿cómo andás? Chano, ¿cómo andás? Sí, sí, sí. Chano, ¿cómo andás? Acá te referís con la frase que cantás en Beautiful, bueno, la que mencionamos anteriormente. Me gusta que termina con un abrazo príncipe. Y Chano, bien, Chano le pone hola, punto. Chano, significa que todavía veía a mi ex al otro día de haberla conocido. Así que bueno, eso es lo que significa. Por ejemplo, se vieron un miércoles con la chica nueva, bueno, el jueves veía a la ex. ¿Así sería? Uy, me confundí de una forma. Debo decir, Tomás, que cuando Gaby tuiteó esto el 7 de abril, está tu respuesta y tu respuesta es la misma que la de Chano. Exactamente. O sea, un ejemplo. Una chica, arroba, ploricueta, respondió, ganó. Me respondió el tuit diciendo que gané. Igual otro chico también dio la respuesta, así que medio que empatamos. Igual él me ganó en likes. Muy bien. Bueno, entonces Gaby. Amamos a Chano y que responda la duda de sus canciones. Lo simplificó de una forma increíble. Sí, Chano, te quiero. Si estás escuchando esto, te quiero. Gaby puso, hoy es un gran día, respondió el mismísimo de Chano y me explicó la frase más indescifrable del mundo. Cupeguen bajo podcast, lo citó, puso yendo a hablar de esto en el próximo capítulo y Gaby nos respondió. Mi segunda aparición me emociona. Así que Gaby, esa fue tu aparición. Sobre música también tengo un tuit sobre Miley Cyrus y un alfajor. Ah, vi algo, vi algo. Sí, sí, sí. Mis dos pasiones. Literalmente, mis dos pasiones. ArrobaFeminilista, el 8 de mayo, puso, le acabo de dar un alfajor a Miley Cyrus. Ese es todo el tuit. Y subí después una foto. Yo primero vi que la foto la tuiteó o ella o algún medio o algo a raíz que estuvo en el programa Saturday Night Live con Elon Musk. Entonces, sé que cuando salió esta argentina que estaba en Estados Unidos, se la cruzó, la saludó y le dio un alfajor. Me encanta, qué buena piba. Me cayó re bien. La loca le fue y se preocupó por decir, bueno, ¿qué le puedo dar pero que nos represente a todos para que todos sintamos que le dimos algo a Miley Cyrus? Y le dio un alfajor cachafás. Ay, eso estaba analizando. ¿Qué alfajor le dio? Un cachafás. Exacto. Chocolate. Sí. Buen alfajor, buena elección. ¿Se lo habrás comido? Y capaz que sí. Para mí ni pedo, para mí lo tiró. Para mí sí. Yo quiero creer que sí. Igual, pará, si yo fuese Miley Cyrus, perdón, si vos fueses Miley Cyrus y viene todo un chabón que casi no habla tu idioma y te entrega comida, por más que esté envuelta, yo no sé si la como. Mirá si tiene inyectado algo. Tipo, yo soy así, la ansiedad me mata por ese lado a mí. No, 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 perdón, pero ¿no vieron? Dale, dale, contalo. Que los alfajores vienen con cosas raras esta semana. ¿Qué? El de alcaloide, cocaína positivo. Se viralizó un video de, no sé si es algo de la FIP. ¿Puede ser de la FIP o quien se encarga de las drogas en Argentina? De las drogas legales. De las drogas legales, no, perdón. Y agarraron una caja de alfajores. La policía de drogas, ¿quién lo va a hacer? Las drogas no permitidas, agarraron una caja de alfajores Habana y los empezaron a abrir y en el medio, en vez de tener un relleno, tenían droga. Palopa. Básicamente. Aparte hacen la famosa prueba del alcaloide de cocaína. Así que con más razón, no sé si comería un alfajor que me da un desconocido. Claro, exactamente. Ese alfajor habrá tenido merca, nunca lo sabremos. Pero bueno, por lo menos le sacaron una foto, una linda foto, con un alfajor cachafás a Mairi Cyrus. Vamos a Argentina. Un despachante de aduana fue quien lo encontró, así que... Y siguiendo con Música y Argentina, un tuit de arroba marcasargentina-bajo, que nos lo pasó Mati Sapiens, de una forma muy serena, nos dijo que si no hablamos de esto, lo vamos a decepcionar. A él, a la niña Marolio, a su tío y a toda la comunidad twitera. También nos lo pasó nuestro productor Cacho, muchas gracias. Y el tuit... No se quiso lastimar esta vez, un gran avance. No, no, no. Por suerte no hay tanta amenaza, pero estamos acá hablando de esto. El tuit es un video donde muestran que la canción de Marolio sonó en un recital de Ciro. Fue en el Luna Park con 5.000 personas. Y la gente hace poco con esa canción. Y me parece un sueño cumplir, no sé ustedes. Es hermoso, es uno de esos videos que es bastante viejo, pero si aparece en Twitter hay que verlo. Sí, sin dudas. Y hay que hacerlo, yo necesito estar en un pogo. Con la canción de Marolio. ¿Te imaginás ahí un pogo de canción niña Marolio? Lo que vi en los comentarios de ese tuit, que la verdad me impresionó muchísimo, fue que no es la primera vez que hacen eso en un recital. ¿Pero saben por qué? No, vos sabés. ¿Vos lo sabés o era una pregunta sincera? No, no, sé la respuesta. Porque la corista de Ciro y los Persas es la que canta la canción de Marolio. Ah, o sea que los chicos se llevaron un dos por uno. Fueron a ver a Ciro y los Persas. Doble show. Claro, doble show, win-win. O sea, fueron a ver a Ciro y los Persas y terminaron yendo a ver Ciro y los Persas y a la que canta la canción de Marolio. Increíble. Fit Marolio. Aparte me imagino la gente yendo al concierto de Ciro y los Persas, tipo diciendo, dale, haz lo tuyo. Qué increíble canción. Sí, sí, era su momento de brillar. También había una versión metalera. Sí. Ahí en ese mismo tweet. Hubo... Que no me sorprende. Tenemos un país increíble. Hubo muchas recreaciones de esa, muchos remakes de esa canción. Se ha cantado varias veces en vivo. Qué sé yo, para mí... Una gran pieza musical. Sí, es eso. Para mí, muchos dicen que el éxito está en cómo rima los distintos alimentos. Pero bueno, eso ya se lo dejaremos a expertos. ¿Estarás chequeado que venden todo? ¿Habrán agregado alguno que no se vende? Tipo como en el Palacio cuando promocionaba Cinta Fernández las... ¿Qué producto era? Las sopapas. ¿Las sopapas para el baño y al final no las vendía? Ay, Dios. ¿Qué problema ese? ¿La gente iba a pedir sopapas? La gente iba a pedir las sopapas de Cinta Fernández y no estaban porque... No sé, se le ocurrió meter ahí que vendíamos sopapas, pero bueno. Qué decepción. Detalle. Y ahora entrando en categoría redes, hay un hermoso hilo donde muestran todas las formas posibles de decir no me la contés. Es una gran expresión que a Timmy Barra le gusta mucho. Sí, me gusta, me gusta. Es simpática. El tweet es de arroba hanslinder-1 y por supuesto toda la gente puso su mejor versión. Colaboró. Yo quiero escuchar la de ustedes. Por ejemplo, uno puso no me la constancia de alumno regular. Buena. Para mí esa es la primera. Muy buena. Esa es muy buena. No me la contaminación cruzada. No me la constitución argentina. Bien. No me la convención interamericana de derechos humanos. Y por ejemplo, este tweet que alguien aportó sus versiones, uno le respondió, me hiciste acordar que tengo que pedir el certificado de alumno regular. Ah, muy bueno. ¿Cuál es su mejor versión? Yo tengo una que me gusta mucho es no me la Carla Conte. Ay, iba a decir la misma. No, Mateo, por eso me la robaste a mí. Sí, ya sé, pero vos tenías muchas de sí. Tirá más. Ay, no, en este momento. Vos me dijiste varias el otro día. No, bueno, en este momento no se me estaría ocurriendo. No me la comunión. No me la conjuro tres. No me la contacto estrecho. Che, te tenés que aislar. No, no me la contacto estrecho. Ay, yo tenía otra, es verdad. Yo tenía otra, pero no me la acuerdo. Bueno, en algún momento se me la acuerdo. Perdón, encontré otra que es excelente. No me la confesión, es de una típica adolescente. Uh, buenísimo. Me parece muy bueno. Bien, si querés, sobre Twitter, ya que estamos leyendo un tuit, arre, quiero mencionar dos cosas. Que una, nos olvidamos de mencionar la vez pasada, sobre nuevas funciones. Primer función a mencionar. Ahora Twitter móvil no recorta las fotos en cuadradito. Ah, viste. En cuadraditos. Sino que te deja la foto versión rectangular. Bien, me gusta. Está muy bueno. Lo mismo está haciendo WhatsApp. Es verdad. WhatsApp es lo mismo. Está bueno más que nada porque no sé si recuerdan que lo hemos hablado también en el podcast, que en su momento, cuando Twitter elegía cómo recortar la foto, discriminaba un poquito. Porque si ponían a una persona blanca y a una persona negra, elegía a la persona blanca. Y sobre el tema les recomiendo un documental en Netflix que se llama Sesgo Codificado. En el documental te muestra cómo literalmente la inteligencia artificial discrimina, pero porque básicamente replica la realidad. Entonces como la información de donde se alimenta la inteligencia artificial para que funcione es racista, la inteligencia artificial es racista. Y eso de Twitter es un ejemplo. Muy bueno, reinteresante. Me acuerdo que lo hablamos. Y ahora, por ejemplo, no estaría más el formato de Open for a Surprise. Ah, eso es lo que pensé. Es más, tú, a ver, vos tenés un tuit destacado de eso. Me estoy ya entrando a tu perfil. A ver, por favor, cuéntame. Tambores. ¿Cómo era tu tuit? Redulantes. Es mi tuit destacado de Puggy. A ver, yo estoy en la versión computadora, en la versión PC y sí, funciona. Pero en la versión PC no la actualizaron nunca. Agarro el celu para fijarme. La versión PC no corre el tema del recorte de las fotos. Ah, me arruinaron el tuit destacado. Exactamente, bien. Acá estoy viendo que, sí, te arruinaron el tuit destacado. Igual ya Mateo desde el 2017 era tiempo de cambiarlo. Te quiero que haya actualizarlo. Sí, por favor. Lo desfijé. Igual no, se lo voy a dejar, así que si quieren ver lo que era, pueden verlo en arroba mateotraglia en la versión de su celular, no en la versión web. Y la segunda actualización es que ahora se pueden mandar audios por mensaje directo de Twitter. Ah, lo vi. Muy cómodo. Está bueno, está bueno. Me parece útil, no creo que todos lo manden si no conoces a alguien porque sigue siendo igual de... Claro, muy pasivo. El de Alf, tipo el de Alf está, el de la voz de Alf está contento. Olvídate, sí, él lo estrenó, estoy segura. Perdón, una aclaración, duran 140 segundos como máximo y se escuchan con buena calidad. ¿Con buena calidad? Mirá vos. Sí, como en Instagram, no así WhatsApp. Bueno, muchas actualizaciones Twitter. Sí, sé lo que me molesta en Instagram, que no se reproducen los audios automáticamente, uno tras otro. Una paja. Sí, es verdad, muchas actualizaciones de parte de Twitter. Se pusieron a laburar, por fin. Bueno, y siguiendo con audios, hay un tuit de arroba Anto Soso y dice, cuando te dicen, mejor te mando un audio. ¿Mejor para quién? Lo dijo. Lo dijo. Totalmente, boludo. Bueno, escuchame, mejor te mando un audio. No, es mejor para vos. Y vos pensá en mí. Yo tengo un cliente que... No quiero escuchar tu voz, que tarda 30 horas en decir una palabra. Sí, aparte la gente no lo suele resumir. Tengo un cliente que tiene estado, no escucho audios, si lo mandás como diciendo, no lo voy a escuchar igual. Me parece una muy buena información que tiene que estar en tu foto de perfil. Yo tengo un par de contactos con la misma video y cada vez que leo eso me dan ganas de mandarle audio diciendo tipo, hola, ¿lo vas a escuchar? Ay, Mateo. Y seguramente lo va a escuchar. Dudo que se quede con la intriga. Yo lo que estoy haciendo, por ahí si mando un audio a algún amigo y veo que dura mucho, lo borro y lo resumo y mando el audio de menos de 15 segundos. Mal. Siento que estoy haciendo mucho por la humanidad. 30 segundos está bien para un audio, para mí. ¿Qué prefieren? ¿Audio largo o muchos audios cortos? Muchos audios cortos. Porque la información está distribuida. Entonces, si quiero volver a repasar una parte del contenido, voy y busco el audio que tenía esa parte. Sí, aparte me engaño sola y pienso que es menos. Así que en cuotas. Estás ventilando en cuotas. Y ahora leí que WhatsApp va a tener la misma opción que Telegram de reproducir los audios en velocidad acelerada. Oh, qué bien, boludo. El futuro está llegando, muchachos. Qué lindo momento para estar vivo. Mal, totalmente. Pensá que hay gente que vio el alulizaje. Porque nosotros estamos viendo los avances de WhatsApp. Tal cual. Otra cosa que vamos a llegar a ver... Orgullosa de mi generación. Otra cosa que va a llegar a ver esta generación es el reencuentro de Friends. No sé si vieron que esta semana empezó a ser publicado o que tiene fecha de estreno. Sí, pero como no veo Friends, no entendí. Mirá cómo viene corriendo Toba para opinar. ¿Qué dijo? Que nada le puede chupar más un huevo que ese reencuentro. A mí me sorprende la cantidad de invitados que van a tener. Y es como, uy, Dios, qué asco. ¿Qué van a hacer con todo esto? Es como, no sé si puede salir bien. Pero, perdón, ¿están todos? ¿Están todos? ¿Están todos o es como bandana que faltaba una? No, están los seis. Y aparte va a haber invitados especiales como Justin Bieber, James Gordon y otros. Pero son un posto de una banda. Son los únicos que me acuerdo. A ver si quieren se los busco. Che, pero yo hay algo que no entiendo. ¿Vuelve Friends o hacen un capítulo de reunión? Es un capítulo de reunión. Se va a llamar tipo el The One With The Reunion. Que es como el de la reunión. Y, a ver. O sea, si fuesen argentinos, es como que harían la despedida en el Gran Rex. Tal cual. Como que es una cosa única. Escuchen los actores invitados. Viejos actores de las series famosos como Lady Gaga, BTS, Justin Bieber y la activista Malala. ¿Quién es Malala? La... Un premio... Tiene no como la princesa de Disney. Premio Nobel de la Paz. Yo pensé en la de Floricienta. Que es Malala. Está bien. No es ese igual. Llegó lejos. Bien. ¿No está Adrián Suárez invitado? ¿Viste que Adrián Suárez siempre lo invita a todos lados? Tiene el... El Choco tiene... No, el Choco usar. Y... ¿Cómo le dice el Choco? Susana. Una falta de respeto que no haya llegado la invitación a Susana. A Mirta. Bien. A Tini. Mal. A Tini. Perdón. Pará. ¿Podemos elegir rápidamente qué argentino nos podría representar mejor en esa reunión? Para mí está bueno. Bueno, nuestro productor dice Lali. Marley. Yo diría que Tini o Sus... Marley. O Susana Jiménez. Marley. Susana Jiménez es una reina. Marley es muy Friends. Para mí me representa más Marley. Como más simpático. Tipo, cayéndose. Haciendo alguna cagada y que los actores de fondo... Tipo, las risas esas grabadas. Mal. ¿Cómo es Marley? ¿Es tan vos? Bien. Tengo para... Tengo para proponerle sobre Friends un tuit y un debate. El tuit es de... Arroba Paula Cadanes y tuiteó el 13 de mayo. Ahora que Friends vuelve a hacer tendencia, vengo a decir que desconfío de toda persona que no tenga a Ross como el peor de los seis. Esto fue un debate en Twitter porque la gente estaba hablando de a qué personaje de Friends eliminarían. Mirá, yo estoy... Este podcast no lo vio. No, yo sí y estoy completamente de acuerdo. Es muy incómodo. Vi que mucha gente lo bardeaba a Ross. Yo como no vi la serie, te puedo decir que ya me está cayendo mal. La voy a arrancar la serie con un sesgo porque dije que la voy a ver. Claro. Tipo, va a aparecer Ross en el primer capítulo y decir, estás, la verdad, bastante forritosos. Medio tóxico. Analizalo eso. Medio tóxico. Y vos, ¿qué personaje odiás? Dejanos en los comentarios. Tendría que ser la sección, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, pero bueno, no tengo a nadie con quien debatir. Y bueno, loco, tiré un mejor tema. No, te pedimos perdón, amigo. Y tengo un tuit para meter acá, también medio polémico. Lo relacioné con las plataformas de streaming. El tuit es de arroba, anchota y un bajo. Y puso, no puedo creer que en mi barrio hay dos videoclubs funcionandos actualmente. Adjuntó una foto y, bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Por qué hay un videoclub abierto? ¿Quién tiene un DVD en la casa? Yo tengo uno cerca de mi casa. Un reproductor de DVD. Cerca de mi casa hay un videoclub que sigue en pie, pero que te carga sube, no sé, capaz que te lava ropa, como que ahora hace de todo, pero sigue siendo... Un multirubro. Pero sigue siendo videoclub. Bien. Perdón, antes de seguir, quiero decir que se pongan derechos... Yendo. Gracias a Decime y en Bajo Termo, que me dijo que la otra vez me olvidé en el episodio anterior, y cuando me acordé ya era tarde, así que gracias también por estar comprometida con la causa. Ahora ya pueden seguir. Controladísima te tienen, Betroban. No, terrible. Bueno, y para ir cerrando, tengo un tuit en la categoría comida, de arroba China Apacher, y dice... Hice una joda en mi campo y me robaron un lechón. Nunca más. Está como Susana, ¿vivo? Es lo único que dice el tuit, y la gente... Alguien respondió, para el sábado, del after. Me parece un montón. ¿Te llevas una mochila grande por si pintas robar un lechón? Es por ahí. En la cartera, en una cartera no entra. A ver, en el baúl te podés meter un lechón. Si la previa fue en auto, muy irresponsable, pero tenía donde llevar el lechón. Pero había mucha gente, porque si no, si vos ves un par de personas llevando un cuerpo de algo, que no distinguís... Sospechoso. Que hace ruido. Tengo un tuit también sobre comida y sobre parejas. El tuit es arroba y Alejandra Narci, y tu tío, nadie, mi novio. Y puso, es muy lindo, me gustó el tuit. No te voy a mentir, cuando te besé por primera vez, me sentía cuando Remy Ratatouille comió queso por primera vez. Ay no, qué romántico. El que se quedó con la minita. Sí, sin dudas. Bueno, aparezco, pues se me había roto el micrófono cuando avisé que había sucedido. No sabe la cara que puso nuestro productor, es la misma cara que pusimos todos. Así que bueno, espero que... Dijo literalmente, no me la Carla Conte. Sí, exactamente. Sí, usó esa expresión. Pero bueno. Bueno, ¿querés cerrar ya que no queda mucho por decir? Quiero cerrar con esto, un tuit de arroba minobrino, un tuit en inglés, pero lo traduzco, dice ¿Quién dijo que 30 minutos es tiempo suficiente para que un adulto tenga una pausa para el almuerzo? Me siento muy identificado, pues mi pausa para el almuerzo es de 30 minutos, y básicamente cuando tengo que comer, no sé, un filet de pollo, lo tengo que comer atragantándome con el arroz y el filet, porque 30 minutos no me alcanza. Salvo que esté la comida hecha. Si no, no te alcanzan 30 minutos. No, cero. Aparte, hasta que buscás un videito en YouTube. Claro, un videito que se te comunica que me guste. Claro, olvídate. Los verdaderos problemas. Sí, pero bueno, yo porque no hago home office, si no, ¿sabés qué es? 30 minutos, mis huevos. Es tipo, literalmente los del fondo, y tipo los del fondo estás haciendo una parrillada. Sí. Perdón, y si tenés poco tiempo, te haces un pancho en la paga eléctrica. Ahí está. Terminó acá la discusión. Ahí está. Cerrame la con ese. Qué manera de cerrar. Bueno, ese fue el episodio 9 de ¿Qué está pasando? Un podcast donde hablamos de todo lo que pasa en Twitter. No se olviden que nos pueden seguir en Twitter como QVP o bajo podcast. Y acuérdense también que nos pueden seguir en Spotify dándole click al botón seguir. Y pueden seguir también a todos los otros podcasts de Oiga Podcast. Exactamente. Perfecto. Se pueden suscribir a Oiga entrando a oiga.home.blog. Y también seguirlos a ellos en su Twitter e Instagram, arroba oigapodcast. Esto sería todo en este capítulo número 9. Yo soy arroba Mateo Traglia. Gracias por escucharnos. Yo soy arroba Becorta Troban. Y yo soy arroba Timo Ibarra. Capítulo un poco trambólico. Pido disculpas a la producción. Espero no me puteen. Acacho por editar el programa y que quede lo mejor posible. Gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos en los próximos capítulos. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba oigapodcast. Arroba oigapaz. No. 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 Gracias por ver el video.